Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a volver a hablaros de la cuarta equipación Jordan Nike del Paris Saint Germain para la próxima temporada. Bueno, para esta temporada que en teoría va a estrenarse dentro de muy poco. Da igual que la equipación sea Jordan, ¿vale? Me refiero, la equipación tiene el logotipo de Jordan, pero puedo decir perfectamente que es una equipación de la marca Nike. Porque como bien sabéis, Jordan es una marca de Nike y bueno, el template es el mismo y todo es exactamente igual. Lo único que cambia es el logotipo. A nivel de marketing, pues han realizado esta iniciativa y ya la llevan realizando muchas temporadas. Ayer hice un vídeo que se llamaba de la siguiente manera, las marcas están en problemas. Y en ese vídeo os lo recomiendo de verdad porque me quedó súper chulo. No es porque lo haya hecho yo, pero me quedó súper chulo. Y en ese vídeo os expliqué que hay un montonazo de marcas que están teniendo muchos problemas a la hora de fabricar, distribuir, comercializar y estrenar productos, ¿vale? Y una de las marcas que más problemas está teniendo es la marca Nike. La marca Nike está teniendo serios problemas con las Nike Tiempo, o sea, con sus botas, con un silo específico de sus botas y también con las equipaciones. Y estos problemas de fabricación, porque las fábricas de Indonesia y Vietnam llevan un retraso que lo flipas, o sea, van con retraso, pues este retraso está haciendo que también haya retraso en el lanzamiento de las equipaciones. Y a estas alturas ya, o sea, el año pasado a estas alturas ya se había estrenado la cuarta equipación del Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain es, por así decirlo, uno de los mejores equipos que tiene la marca Nike sin duda alguna. Está a nivel del Barça, por así decirlo. Y bueno, es uno de los privilegiados y uno de los únicos equipos que tiene cuatro equipaciones. El año pasado el Liverpool tuvo cuatro, el Chelsea tuvo cuatro. Me estoy dejando algún equipo, pero este año no tantos afortunados van a tener cuatro, pero el Paris Saint Germain sí. Y el año pasado a estas alturas el Paris Saint Germain ya había presentado su cuarta equipación. Lo que sucede es que este año aún no la ha presentado y tenía que haberlo hecho ya. Pero claro, como Nike tiene problemas, pues no la ha presentado todavía. Y bueno, en este vídeo vengo a revelaros la fecha exacta de lanzamiento. Y vengo a deciros el día en el que se va a estrenar la cuarta equipación. En pantalla estáis viendo la primera equipación. Y diréis, Sergio, ¿por qué nos estás poniendo la primera equipación en pantalla? Bueno, la cuarta equipación es exactamente igual que la primera, ¿vale? Exactamente igual. Es súper aburrida. Y a ver, a mí la primera me gusta. Pero lo único que varía de la primera equipación a la cuarta equipación es, como bien veis, el color, ¿vale? Bueno, este es un diseño que ha quedado un poquito cutre, pero como bien veis, la única diferencia entre la cuarta y entre la primera equipación es el color. Han cambiado el azul marino por el blanco y ya tienen cuarta equipación para el Paris Saint Germain, ¿vale? Para que veáis lo aburrido y la pereza que le ha dado a Nike hacer una equipación del Paris Saint Germain. O sea, con lo bonita que fue la del año pasado, la de este año han pasado olímpicamente de diseñarla. Y bueno, vamos a ir al grano y vengo a deciros exactamente cuál va a ser la fecha de lanzamiento de esta cuarta equipación. La ha compartido una cuenta de Instagram del Paris Saint Germain que se llama Parisien Times, ¿vale? Tiempos parisinos, si no me equivoco. Muchos de vosotros habéis estado disfrutando y esperando el lanzamiento de nuestra nueva cuarta camiseta Jordan. Solo un poco más de paciencia. Nuestra nueva armadura estará disponible a partir del... ¿Qué día creéis que va a salir? Ahora es cuando termino el vídeo y ya está. Estará disponible a partir del 10 de febrero de 2022. Esta información la ha compartido Parisien Times y según esta página del Paris Saint Germain, la próxima cuarta equipación del Paris Saint Germain va a estar y va a salir a la venta, va a estar disponible a partir del 10 de febrero. 10 de febrero. ¿Qué día es el 10 de febrero? Bueno, me voy a meter en el calendario. Calendario. A ver dónde se me abre. Aquí. Ok. Sí, lo voy a... Lo paso para acá. 10 de febrero. El 14, día de San Valentín. Este día no sé qué se celebra. No sé quién es San Valentín. Ni sé por qué este día hay cosas que celebrar. O sea, el día 14, el lunes 14 es un día normal, ¿vale? Y según esta fuente, la equipación del Paris Saint Germain va a salir el 10 de febrero. Estamos a viernes 28. No sé cuándo estaréis viendo el vídeo, pero el 10 de febrero se va a estrenar la cuarta equipación. O sea, el 10 de febrero se va a estrenar la cuarta equipación del Paris Saint Germain. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme. Muchas gracias a la cuenta que ha compartido esta información. Porque gracias a ellos he podido hacer este vídeo. Suscribiros a ver si llegamos a los 2.000. Ya estamos más cerca que nunca. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.